RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a dar la bienvenida a esta hora a la señora Carol Chunga, directora de Radio Líder 93.3 de la Frecuencia Modulada en el Distrito de la Unión, en la región Piura. Muchas gracias, señora Chunga, por este contacto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Lizardo Causo. A usted, más bien, muchas gracias por permitirnos estar aquí reunidos y sobre todo para dar una información muy importante respecto a lo que viene sucediendo en nuestro Bajo Piura por temas educativos. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Sí, la institución educativa La Unión es una institución nacional que cuenta con más de mil estudiantes. Sin embargo, es lamentable saber que esta obra aún no se ha culminado debiéndose haber culminado ya en el pasado 28 de junio. Sin embargo, a la fecha, la obra se encuentra paralizada. Se encuentra paralizada donde es la misma ciudadanía que se encuentra lamentada con esta situación. Porque si bien es cierto, todos sabemos que una infraestructura educativa es muy importante para nuestros estudiantes, ¿no? Y entonces, nos sorprende mucho, sobre todo en estos últimos días, y pasado jueves, lamentablemente se pudo apreciar que a través de un bolquete se estuvieron llevando ya lo que eran los materiales para la construcción de esta obra. Y también, en la actualidad, los trabajadores se encuentran impagos. Sabiendo ya que a la empresa contratista, pues se le ha hecho ya el abono respectivo según las investigaciones en el mismo mes, lamentablemente ellos ya han recibido 11.843.000 soles a favor del consorcio AIL. Y a la fecha, ya son el 66% del presupuesto total de la obra. Sabiendo que la obra, según las consultas realizadas ya con los profesionales, incluso con los mismos trabajadores, que esta obra no llega ni siquiera ni al 50% de ejecutado. Entonces, la obra está paralizada. Los trabajadores impagos, que eso es muy preocupante, ¿no? Entonces, es preocupante para todos, sabiendo que esta situación se encuentra así de lamentable. Y la verdad, no es la única obra, ¿no? Hay muchas más obras que ya quizás más adelante estaremos también informando. Pero ahorita nos centramos en esta situación porque estamos prontos a culminar este año sin el cargo. Ahora sí, señora Chunga, porque esta obra paralizada, así como otras obras, sobre todo son los colegios que son los más importantes, había un compromiso por el gobierno central, creo que precisamente por reconstrucción con cambios. ¿Es así? ¿Es así que se había dado incluso ya un ofrecimiento que se iban a reanudar para... Incluso teníamos entendido nosotros para agosto. ¿Y qué ha pasado? Ese es ahí el detalle, que a la fecha estamos ya en noviembre, como era, y sin embargo, construcción con cambios, las investigaciones realizadas no se han visto, la verdad, en estos últimos meses. Y a nosotros nos apena mucho porque, a pesar de ello, pues lamentablemente se encuentra todo esto paralizado, sabiendo que, en su momento, esta empresa, este consorcio, ha tenido, ya había sido detectado ya por el Ministerio Público, cartas fianzas falsas. Sin embargo, aquellas investigaciones a la fecha han quedado en la nada, prácticamente archivadas, como se dice, ¿no? Entonces, han quedado ahí en la nada y miren los resultados que estamos obteniendo. Entonces, es ahí la preocupación, porque estamos prontos ya a culminar, el tiempo se va rápido y nuestros estudiantes, el plan de contingencia donde hoy en día se encuentran, no es un lugar muy adecuado para ellos, es un lugar muy cerrado y, sobre todo, muy preocupante porque no están recibiendo esa calidad educativa en la infraestructura acorde para ellos. ¿No se han originado protestas al respecto de que de qué manera, por ejemplo, los padres de familia han podido manifestar su descontento, su fastidio, su incomodidad, en este prejuicio para tantos escolares de la zona? Sí, los padres de familia, mediante redes sociales, también contactándose a través de nuestro medio, de nuestra radio, pues ellos han manifestado su incomodidad y desconformidad, sobre todo también porque tenemos, contamos con un frente de defensa también quienes no están mostrando esa preocupación, esa alerta para levantarnos como incluso si los padres de familia, antes de que se inicie la obra, protestaron a través de dos marchas manifestándose en los exteriores de la municipalidad, porque ya se había instalado la piedra desde el año pasado, corrieron más de tres, cuatro meses y aún la obra no se iniciaba y es así como se alertaron. Sin embargo, a la actualidad, el día de ayer, nada más se sabe que recién la municipalidad ha realizado una reunión con los trabajadores por las deudas pendientes que tienen con él. Pero sin embargo, pasamos nuevamente por la institución y verificamos que aún continúa paralizada. Entonces, ¿cómo es posible que haya... ¿Qué avance más o menos tiene, señora Chunga? ¿Qué avance podemos para conocimiento de nuestros oyentes que... El 48% en materiales, en la adquisición de materiales, porque en el avance respectivo, la verdad, tampoco llega en el 50%. Y entonces, eso es preocupante, porque es toda la infraestructura la cual se derrumbó, se demolió en su momento. Y por eso es la preocupación. Son más de mil alumnos los afectados. Y no han tenido, hasta el momento, ninguna respuesta de las autoridades. No se sabe nada de cuándo se va a reanudar las obras, nada. No hay ninguna información. Por parte de las autoridades de la empresa, no. Lo único que han realizado es la reunión y los mismos trabajadores que han ido, se han acercado a la municipalidad para que vean sus temas respecto a las deudas que la empresa tiene con ellos. Pero de ahí, más nada. Y esa es la preocupación, porque ya ha pasado desde el jueves pasado, que incluso se vio que en una mismo, en un mismo bolquete, se estaban llevando los materiales, los materiales de la misma infraestructura educativa. ¿Cómo es posible? Es así donde llegaron los padres de familia a evitar. Incluso el mismo alcalde, Fernando Ipanaqué, llegó a esta institución donde fue afrentado por los mismos padres de familia. Porque una que estaban paralizadas la obra y otra que los materiales iban a irse de esta institución. Imagínense, cosa que ya se iba abonando. No tiene por qué salir ni un material de esta institución. Más o menos, ¿para cuántos alumnos está este proyecto para que pueda albergar este centro educativo? Son más de mil alumnos. Son más de mil alumnos, ¿no? Que lamentablemente no hay esperanza que puedan iniciar ya esta conclusión al 100% de este colegio para el 2023 tampoco. Porque si estamos, usted me dice que está al 48%, con problemas económicos, falta de pago a los trabajadores, entonces no hay ninguna esperanza para que se pueda concluir, al menos para que se tenga la esperanza que estos alumnos puedan tener este centro educativo, pues, como debe, ¿no? Con una infraestructura buena para el 2023. Así es, sobre todo es inicial, primaria, secundaria. Sabemos todos que esta gestión ya está saliendo. Y que está en la obligación también de la empresa continuar con esta obra en la siguiente gestión. Pero es lamentable saber que estamos ya a menos de dos meses de culminar el año y la obra está paralizada. Y no se ha visto el pronunciamiento por parte ni siquiera de la misma empresa, ¿no? Y es lamentable saber que más de 11 mil millones de soles se le ha hecho ya el desembolso. Sin embargo, estamos paralizados. Claro, y ahí deben intervenir ya el Ministerio Público, las autoridades respectivas, un llamado también al Gobierno Central, al Ministro de Educación, al Presidente de la República, que es profesor, que siempre él está abogando, dice, por la educación de nuestro país. Pero así como este colegio en Piura, lamentablemente, hay miles de colegios, no solo en el norte del país, sino en diferentes puntos de la región. Señora, muchas gracias por esta información que nos ha dado a conocer aquí en RCR y vamos a estar atentos a que cómo marcha esta situación para beneficio, que tiene que beneficiarse miles de escolares de la región Piura, sobre todo de la Unión. Muy amable y vamos a estar en contacto seguramente más adelante. Muchas gracias. Así es, muchas gracias, señor Lizardo, a usted. Un abrazo. Bien, hemos estado con la señora Carol Chunga, directora de Radio Líder 93.3 de la FM en el Distrito de la Unión Piura. La red que comunica y une al Perú.